el derecho que hiciéramos rápidamente el análisis en el mundo cómo se votó que rusia fue gran parte votó a favor de petro en los estados unidos también se vea la trampa que es una de rusia y la mitad del mundo 73 votos petro londres londres y mucha votación más de 5000 personas no sé o algo así por ejemplo en asia perdón australia fajardo 4921 en londres londres iremos a que londres inglaterra digamos que el presidente santos dijo que a la votación más alta en la historia en el exterior que digamos en los últimos años digamos que esa lectura también está inspirada por el miedo quienes hemos tenido la oportunidad de vivir en el exterior yo por ejemplo vivía en españa cuando llegó álvaro uribe al poder y uno digamos en colombia de los acontecimientos de colombia del conflicto armado de una manera distinta cuando los de en el exterior a partir del dolor a partir de la angustia de la familia que tiene en el país entonces yo creo que ese voto incrementado en un 300% como ocurre también está muy inspirado a partir de la le pongo un ejemplo en noviembre de octubre salió una encuesta donde preguntaban los colombianos creo que fue yanjas quiere hacer con los venezolanos y en antioquia de cafetero el 50 70 por ciento de la gente respondió que deberíamos recibirlos como ellos recibieron a los colombianos en algún momento el 50 70 por ciento de la gente de norte santander y santander dijo hay que expropiarlo hay que sacarlos es decir es un sentimiento distinto de cómo se mueve la votación dependiendo de lo que cada uno está viviendo en su entorno el gobernador de de norte santander es william villamizar llegó con apoyo de cambio radical y del partido de la un el centro democrático como partido allí no existe pero iván duque se mete 377 mil votos y la segunda votación fue de sergio bajardo cercana a los 100 mil votos porque porque digamos en ese sector o en ese en esa parte del país la gente se conecta con unos miedos como nos está explicando miguel distinto a los que tiene el otro a otras partes del país y y